Y se puede contarles que un ciudadano de 72 años de edad falleció tras recibir múltiples picaduras de abejas que lo atacaron. Esto mientras se encontraba cumpliendo tareas agrícolas. El lamentable hecho ocurrió en Puerto Viejo, allá en Manaví. Vamos. Se encontraba en el sector de la Alborada. Estaba desarrollando tareas agrícolas cuando aparentemente se acercó demasiado hasta una colmena de abejas. Y no pudo evitar el ataque de las mismas. Él fue a cazar, a cazar. Se fue a andar. Todo el tiempo se va así y cuando le daba ganas se iba a cazar por ahí, perdí, lo que sea. La víctima fue identificada como Clotario Vinces de 72 años. Su cuerpo no pudo ser rescatado de inmediato debido a la presencia de las abejas que no abandonaban el sitio. Esta situación obligó a los miembros del Cuerpo de Bomberos al uso de herramientas especiales. Procedimos a prender los equipos que tenemos como para hacer humo. Nos acercamos hasta donde se encontraba la persona y con el humo logramos espantar. Al final, el cadáver fue trasladado hasta la morgue policial a la espera de las pericias pertinentes que permitan determinar cómo ocurrieron los hechos. Entonces, se recomienda que cuando es así, se ve pasar abejas en manadas o están en algún lugar estacionadas, solamente se quedan por poco tiempo. No hay que molestarles, no hay que matarles porque así pasan tranquilas. Informó José Morales.